El día de ayer llegó el Ministerio de Cultura, el fiscal de prevención del delito y el señor gerente municipal a verificarlo y el Ministerio de Cultura determinó que el mercado no estaba en condiciones, digamos, en cuanto a seguridad. Aparte que ellos ven el tema de más que nada que no se afecte el patrimonio cultural. Entonces, conjuntamente con el fiscal de prevención del delito, pues determinaron que sí, ¿no? Que aparte no teníamos el certificado de defensa civil, el cual, bueno, el señor gerente no tenía conocimiento de que internamente nosotros como directivos estamos trabajando en ese tema del certificado de defensa civil y hemos hecho las gestiones, tanto así. ¿Y a los trámites? Sí, sí, ya están iniciados, están en proceso. Porque ya ha venido una primera visita hemos tenido de los ingenieros de Lima y ya nos han dado las observaciones, todas las cosas que hay que subsanar dentro del mercado para poder obtener dicho certificado. Mira, como usted está viendo, señorita, a partir del día miércoles vino una sorpresa grande para nosotros que, francamente, nos sorprendió muchísimo. Y a raíz de la gerencia de la municipalidad que vino recién acá, los otros han tomado conciencia de lo que realmente tiene que estar este mercado. Ha estado abandonado por diferentes motivos. Ahora que el consejo prácticamente ha venido y ha visto lo que realmente necesita este mercado, nos ha empujado a nosotros a mejorar este mercado, a limpiar este mercado. Hemos sacado los troncos, hemos sacado maderas, hemos dejado más amplio el mercado. Si usted está viendo, parece que estuviera solitario este mercado. ¿Por qué? Porque estaba llenecito de muchas cosas que eran inservibles. La gerencia municipal nos ha prácticamente obligado, nosotros y nosotros nos hemos sentido obligados a obedecer todas las cosas que ha servido para bien. Porque ha sido un castigo duro, que no trabajemos dos días, ha sido un castigo duro para los socios, los trabajadores del mercado y que se den cuenta. Y yo le digo esto a la población, que este mercado, cada día que pasa lo vamos a ir mejorando. Hoy día ha sido un castigo y un ejemplo para nosotros. Pero a partir de hoy, hoy día 29 de septiembre del 2017, le digo a la población de Guaral que este mercado lo vamos a mejorar, este mercado se va a aperturar mucho mejor. Vamos a tenerlo mucho más limpio para que la población de Guaral siga confiando en este mercado de abasto. La alcaldesa en todo momento nos ha querido apoyar en este mercado. Nosotros estamos muy agradecidos de la alcaldesa Ana Kobayachi, que ella siempre desde su campaña estuvo preocupado por este mercado. Y nosotros estamos agradecidos a la alcaldesa que se haya preocupado por este mercado ahora y que nosotros lo vamos a tener continuamente limpio este mercado. Lo vamos a tener así porque en realidad ha sido muy fuerte lo que nos ha pasado. Es una enseñanza para todos los trabajadores porque aparte de que muchos socios tienen limpios supuestos, muchos socios no han querido obedecer. Por esa mente, ese entrampamiento que ha habido es que el mercado ha estado así, pero ya no. Ahora todos los socios se van a poner fuerte y las personas que no quieran apoyar en la limpieza, los cambios van a ser continuos, pero la alcaldesa como el gerente va a tener que ver que esto va a ser para siempre, la limpieza para siempre.